Buenas tardes, Ecuador. En realidad, pienso que sí. Que tienen alguna estrategia. No sé en realidad cuál es su estrategia, pero pienso que sí. Como una es el equipo rojo, otra es el equipo amarillo, pues pienso que sí. Voy a escuchar a Adriana Inostrosa. Adriana, que es peor de calladita. Eso es raro, ¿ah? Es que me preocupa cuando Adriana se queda callada. Es como que está reteniendo las palabras. Algo pasa. Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ecuador. La cara, Adriana. No, realmente, todo lo que está sucediendo ahorita no es de mi interés. La verdad, Jenny aporta muchísimo al equipo y eso es lo importante. Y yo la verdad es que vengo acá a competir y quiero competir. Y si, bueno, hay una estrategia, no, realmente no es mi problema. No hay estrategia, no es mi problema. Pero quiero centrarme con Jenny y con el tiburón. Porque ya tengo la información, ya tengo el video completo de lo que esta señora, esposa de este señor, de este caballero, se pronunció. Hay estrategia desde el principio, ellos. Esta pareja tenía algo pendiente con Calle 7 y en especial con cada uno de los competidores, indistintamente si estabas en el amaquillo o en el rojo. Quiero que ustedes lo digan y lo juzguen. La verdad es que yo no sé si tu intención fue ayudar a que él gane la prueba o simplemente a perjudicarlo. Yo creo que entre víboras nos conocemos. Bueno, realmente ese título yo se lo di primero a las rojas. Pero yo lo único que quiero decirle a Mara Jaime es que no va a ser ella la que se encargue de tiburón. Por mucho que se pare ahí a hablar paja en el micrófono este, porque la que se va a encargar de ella voy a ser yo. La boca habla de lo que está lleno, el corazón, Mara Jaime, y tu cabeza y tu corazón al parecer no están llenos de nada bueno. Eres demasiado inconsistente en esa teoría que nos diste allí, porque Martín no tiene tres temporadas de estar viendo a León, no sabe cuáles son sus debilidades ni absolutamente nada. Y de hecho está en este programa y en este reality solo por enfrentarse a él. O sea que eres demasiado incoherente, mi hijitica. Porque es que yo aquí en algún momento voy a tener que eliminar a todo el mundo. Tiburón se va a salvar por su género. Pero en el día que a mí me toca enfrentarme con Mayra, con Adriana, con Isabel, con la misma Isabela, con Lea que sea, yo lo voy a hacer. Y voy a ir con la mentalidad de ganar. Las palabras de Jenny contra Mayra Jaime, que también ayer metió bastante cuchara. Bueno, más que cuchara fue un cucharón, porque dijo de todo. Jenny Machado, también sin embargo tú dijiste ayer, bueno no ayer, fue la semana pasada, de que vas a sacar a cualquier amarilla. Y dijiste, con alusión, de que nadie te apoyó ese día, en ese superlunes de eliminación. Que no viste a ningún competidor o competidora del equipo amarillo dándote ánimo. Sino que estaba en el otro bando. ¿Eso en realidad tiene 100% de veracidad o es un enganche para poder continuar con este plan, que al parecer ustedes han fraguado correctamente? Sí, al parecer, yo quiero decir algo. Realmente mis primas, mis amigas, mis llaves, la gente que yo tengo en mi corazón, con la que no competiría, están en Colombia. O sea que yo aquí vine a competir. Y de cada uno aprecio muchísimas cosas y son excelentes personas. Pero dentro del juego, yo soy Jenny Machado y soy la competidora Jenny Machado. Entonces el día que a mí me toque competir con una amarilla y sacarla, sin dolor y sin asco, lo voy a hacer. Y el día que saque una roja, me lo voy a gozar un poquito más. Eso es lo único. Y nuestra estrategia sí, tenemos una estrategia. ¿Y saben cuál es? Queridos amigos, queridos compañeros, entrenarnos, entrenar para venir y demostrar aquí que realmente sí nos podemos ganar este juego. Porque yo creo, creo y creo que la gente en su casa también lo ve. Porque en competencias que uno ve, uno aquí en este micrófono se para y puede decir 1500 cosas. Pero cuando estás corriendo y trepándote es cuando realmente uno ve lo que tienes y con lo que puedes ganar. Y yo sé que le puedo ganar a cualquiera de las que está ahí y de las que está en la banca porque para eso me entreno. Y para eso tengo la actitud y no le tengo miedo a nadie. Bueno, sí, solo una cosa, tengo temor de Dios. Porque ese es el único que ve para abajo y que sabe realmente lo que hacemos y lo que pensamos. Sin embargo, tú dijiste que no importaba a quien se ponga enfrente. Va también para el equipo amarillo. ¿Se lo puedes decir en este momento a la cara a Adrián Dinostrosa y a Isabel Mestanza? Sí, va también para mis compañeras porque el día que se vuelvan Isabel Arcos en mi equipo seré yo misma la que las saque también. Está todo dicho. Las estrategias han llegado y ya las cartas están puestas en la mesa y ya nadie se está escondiendo nada. Hay mucho silencio todavía en algunos. Ojo con esto. Hay mucho silencio, hay mucho cuidado. Parte de la estrategia. Mayra, Jaime, o sea, recupérate porque yo te quiero ganar y te quiero sacar es enterita. No con esquince de uno, ni de dos, ni de tres grados. Enterita como estoy yo. Como dijiste, ¿por qué las que compite aquí son estas piernitas? Son estas paticas, mi amor. Aquí no compite por mí ni tiburón, ni tael, que es mi máximo motor y es lo que llevo en mi corazón. Porque aquí compito yo. Y yo creo que la gente que está adelante y detrás se da cuenta de todo eso. Y eso para mí es gratificante porque sé que puedo hacer. Muy bien, Mayra, Jaime, acompáñame, por favor. ¿Se encuentran? Dele el paso, donde le da el paso. Mayra. Yo creo que ella habló, me toca hablar a mí. Es cierto. Creo que tu marido no tiene los suficientes pantalones como para defenderse él mismo. Tienes que defenderlo tú. A mí nadie me defiende, me defiendo yo sola. Debería de hacer lo mismo, tiburón, porque yo me refería a él. Si me preguntaron por ti y dije que eres una víbora es porque lo pienso y te lo puedo decir en la cara. No necesito traer a nadie a que me defienda. Tiburón, ¿qué pasó con los pantalones? ¿Cómo dice Mayra? Cuando los estoy subiendo como que se me cayeron, me violan nada. No puedo decir nada. Pues bueno, yo, si mi mujer me quiere defender yo la dejo, para eso estoy con ella. Tiene todo el derecho de hacerlo. Y más de una pequeña sujeta como tú tan peligrosa, hay que tenerte miedo. Pero ella se va a encargar de ti y ese día me voy a reír en tu cara. Ya lo verás. ¡Ay, señores! Bueno, Mayra, última cosa. El pez muere por su propia boca. Él dijo que veía que tenía de estrategia a los otros competidores, que sí, que se hablaban en las espaldas, que ayúdame, que yo te ayudo. Lo mismo que pasa contigo y tu mujer. Así que mejor cállate, porque si tienes las mismas estrategias que los demás, deberías de meterte la lengua bien adentro y no comentarlo. ¡Qué fuerte! La gente ya está opinando. Quiero por favor que reflejemos lo que el Ecuador piensa, o lo que parte del país piensa en redes sociales. Ahí está. Jenny Machado, eres puro, bla, 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 bla. Eso dicen por allí. Fácil, si Jenny dice que puede sacar a Mayra, que de una ella pide la camisa para que se enfrente si es muy valiente. Felipe dice, se nota que el tiburón tiene planeado para sacar a los más fuertes para dejar el camino limpio a Jenny. Eso la gente piensa, hasta ahí no me voy a llegar porque no sabes, ya mismo somos re... no somos tendencia, somos retenencia.